Muy buenas señoras y señores, estamos en el Tomb Raider Chronicles en su versión para PC y lo dejamos aquí en el inicio del nivel del árbol de la horca. He estado mirando a ver dónde están los secretos antes de comenzar y más o menos creo que me hago una idea. No me acuerdo del todo de este nivel, pero bueno, por lo menos creo entender que en el lugar donde esté el suelo blanco y negro, en esos sitios nos podemos apoyar y es como una pista visual del lugar a donde tenemos que ir. Vale, así que creo que para empezar tenemos que ir por aquí. Tenemos que procurar no caernos al suelo, porque si no tendríamos que hacer un camino de retorno un poco bestia. A ver si está grabando y seguimos. Vale, árbol de la horca. ¿Por qué coño se llama de la horca? ¿Horcan a la gente ahí o qué pasa? A ver, por aquí abajo. No. Oh sí, a ver. Esta entrada de aquí. ¿Qué hago en todo? No, me he caído abajo. Caerse, no, 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 es buena idea. A ver. Bueno, aquí controlamos al área de niña. Y esto significa una cosa. No podemos portar ningún tipo de arma mientras estemos jugando con la era... Vale, era por aquí. El primer secreto del nivel está aquí mismo. Nada más empezar. O sea, ¿cómo me he hecho con él? No lo sé. No me acordaba de que estuviera aquí. Yo recordaba una cueva con murciélagos, pero no recordaba que fuera esta cueva precisamente. Maravilloso. O sea, el primer secreto lo hemos conseguido muy rápido. Los otros dos me acuerdo bastante bien dónde están. Bueno, ahora mismo el tercero no, pero... Voy a caer en la cuenta cuando lleguemos, porque no sé, bueno. No sé si ahora voy a tener que pateármelo todo de nuevo, me parece que sí. Vale. Vamos a donde estábamos antes, mejor. Con la era de niña tampoco podemos tener bengalas. Nunca. No nos lo permiten. O sea, luego los niveles de autor de los Tomb Raider clásicos, si a alguien se le ocurre poner a la era de niña, que tenga en cuenta que la era de niña está programada, está específicamente programada, para que no pueda tener armas de ningún tipo en su poder. Es algo que no puede ocurrir, bajo ningún concepto. Se corrompe el juego si intentamos tener un arma equipada con la era de niña. Se corrompe el juego, lo rompe, o sea, no... El juego queda inservible. Se puede llegar a crasear y todo, en serio. Así que mejor que nadie intente ponerle un arma con trucos o algo a la era, porque va a salir mal el asunto, bastante mal. El camino normal creo que sí es por aquí. Sí, solo que yendo hacia abajo antes hemos conseguido el secreto. Así que vamos a tener que dar este pequeño paseo de vuelta. Realmente para ser niña, hablar aquí es bastante grandita, de estatura y demás. A ver, no sé si tenemos que girar por la esquina e ir por aquí. Sí, sí, era eso. El camino principal es por aquí. Ok. Ahora nos soltamos, nos agarramos y subimos por este hueco. Vale. Espero que fuera por aquí. Sí. Este nivel es un poco oleoso, porque el mapa es bastante grande y carece de elementos que no sean de la naturaleza. Y, bueno, son espacios abiertos con bastante tamaño y puede llegar a dar lugar a confusión. Bueno, aquí tenemos que agarrarnos a un techo. Es como una especie de hiedra, pero muy oscura, ¿no? No me parece que se note mucho que sea hiedra, en fin. Se oyen como rocas, como pequeñas piedras desprendiéndose de las montañas. Vale. Bueno, a partir de aquí no hay posibilidad de retroceso, pero espérate un momento. Si la hay, si cargamos la partida. Si no, no la hay. Vale, me estaba perdiendo un botiquín grande. Mejor cojámoslo. Ahora sí, por aquí. Vale, a ver... No me jodas. ¿Hemos llegado ya al árbol? Es este, el árbol de la horca, el que aparece en esta secuencia de aquí. Repica una campana por ahí. Ahora está empezando a tener frío. Pero qué casualidad, tenemos una hoguera delante nuestro. Ven, niña. Acércate. Tengo un regalito para ti. Me quedaré donde estoy. No temas por este aspecto. No es más que un envase para mi atormentado espíritu. Acércate. ¿Estás segura mientras yo? Estoy colgado como la carne en las carnicerías. ¿Quién eres? ¿Quién? Mejor que... Estoy condenado a vagar entre el reino de los hombres y el de los elementos. Pero debo darme prisa en hacer mi petición. Ya que están observando. Y esperan para llevarme una vez más a la oscuridad. ¿Petición? Mi corazón, pequeña. Han escondido mi aterrorizado corazón en las raíces. Aquí, en el árbol del mundo, bajo la atenta mirada del dragón Nidhogg. Encuéntralo, pequeña. Devuélvelo a su legítima morada. Y serás recompensada. ¿Y hay algo en este mundo por lo que deba confiar en ti? En el mundo no, pequeña. En el medio. Mi alma se ha marchado. ¿Y cómo se ha ido? Nadie lo sabe. Y a nadie le importa. ¿Qué confía en el medio? ¿En qué medio? ¿En el medio ambiente? Pues no... No podría fiarme mucho de esa característica, ¿no? Porque aquí hay una tormenta de agua perpetua, tío. Aquí la climatología no sonríe a nadie. Y a ti menos todavía. Porro. Ay, 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 ay. Que tengo que traerle un corazón a esta especie de humano o semi-humano, en serio. Aunque lo que parece un enemigo ahora. Que nos va a estar persiguiendo, dando la nata durante bastante rato. Pero no hay opción. Espérate. Creo... Creo... A ver, espérate. Por donde hemos entrado a esta zona... Creo que está el segundo secreto. Por donde ha estado esta secuencia ahora. ¿Cómo coño supone el tío...? ¡Hostia, desaparecido! Y no hay nadie en el árbol. Y el árbol del mundo. El árbol del mundo no será este. ¿Qué estamos abajo? Vale, vale. El secreto está por aquí. Ah... Vale, ya está. Nada, es un secreto muy fácil, coño. Tenemos que subirnos aquí y saltar. Ya está. Ahí está, secreto. Vale, ahora sí, sigamos con el nivel. Por aquí a la derecha. Y el tercer... ¡Ajá! Ya me acuerdo del tercero ya. No son secretos muy complicados los de este nivel, realmente. ¡Qué raro! Me parece más raro lo de los secretos. Que me haya aparecido un monstruo así en este nivel. Porque los Tomb Raider ya a estas alturas hemos visto de todo. Tenemos una casa, ¿no? Ahí. No sé si podemos entrar a esa casa. ¡Hostia! No salen ratas, claro. Como las alcantarillas de Roma. Estoy intentando mirar por dónde es, realmente. O sea... Había que bucear por el agua. Mira que te mira. Las ratas te sonrojan. Hay demasiadas. No podemos evitarlas todas. Con ratas. Muchas ratas. Que nos estorban en nuestro... Iba a sacar las armas ya. Instinto natural. Instinto, Ferina. ¡Wow! Oye. What the fuck? Esta carreta de aquí. ¿Qué coño hace una... Carretilla aquí. Impidiéndome pasar. A lo mejor no es por aquí. Ja, ja, ja. A lo mejor es... Espérate, 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 espérate. Esto es para volver. Puede ser. Para que sea para volver y ya está. ¿Qué? ¿Qué? Mini caseta esta. Joder, la cámara. Coño. Vale, puede ser por aquí. Esto también es para volver. Joder. Pero... Pues me estoy empezando a rayar un poco, eh. Ah, no, espérate. Hay otro camino que no he investigado. Por aquí. Por aquí detrás. Vale. A ver. Creo que se puede evitar que este enemigo nos persiga y... Sería la cosa en alejarse lo más posible de la caseta todo el tiempo. Vale. Es aquí, sí. Creo que la canción lo confirma. Oh, oh. Oh, oh. Uh, es una horquilla. ¿Qué? ¡Uy, uy, 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 uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Anda! Horquilla, justo. Una horquilla toda la vida. De estas serás que se pueden... Poner las bolas de tirachinas, macho. Para dispararlas y eso. Estos tablones de madera son increíblemente sospechosos. No me acuerdo de esta zona ahora mismo. Creo que hay que volver... A donde la caseta y coger algo ahí. Vamos a ver. Aunque fue de aquí. De donde sacaron a los enemigos del nivel de autor de V4 a Underworld, ¿eh? ¡Fue de este enemigo de aquí! ¡Anda! No fue en diseño propio. Lo sacaron de aquí. ¡Anda, anda, anda! ¡Eh! ¡Eh, eh! ¿Agua? Pero, 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 pero... ¿Pero qué coño, tío? ¡No me deja! Vale, vale, nada, ahí ya está. No me deja tirarme ahí. O sea, eso. ¿Cómo se nota que tiene demasiado orojo a este Tomb Raider, tú? ¿Cómo se nota, mi niño? ¿Cómo se nota? Porque no me acuerdo bien de lo que hay que hacer. Imaginaba yo que en este nivel iba a tener problemas. Yo... Ahora, vamos a probar una cosa. Ahí por aquí esplazar, no sé, hacia la izquierda y ver si por algún casual... No creo, ¿eh? No. Sería hacer un salto a la plataforma plana esta, pero no... A lo mejor... A lo mejor existe una manera de llegar ahí en un momento. Vale, 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 vale. Vale, 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 vale. Venga, vamos, 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 vamos. Tengo que poder... No encuentro otra fórmula. Mierda. Va a costar. Pero no veo de otra, así que... Intentaré esto. ¡Bien! ¡Sí! ¡Vale! Pero seguramente no fuera la manera normal de llegar aquí, ¿eh? De todos modos. Así que, bueno. A ver, a ver. Va, espera, espera. Me estoy cayendo el agua a dos por tres, coño. Parezco un renacuajo. Quiero meterse en una piscina en verano. ¡Ay! Vale. Creo que por aquí estaba el elemento que nos queda para combinar con la horquilla. Sí... Sí... Pero unos cajones sueltos que por aquí... Sí, de esto se me acuerdo. La bola, ¿no? ¿Era? Ah, no. Oh. ¿Pero qué? Coño. Tuvo de goma. Catapulta. Eso no tiene forma de catapulta, pero bueno. Catapulta, tío. Es un puto tirachina. Es que catapulten y catapulten. Las catapultas son infinitamente más grandes que eso. Catapulta ninguna. Yo sé que me querría catapultar a un sitio, coño. Y es a saber qué coño hacer ahora. A ese sitio. A ver que me querría que yo barro por... Bueno, bueno. Un laberinto de agua. Bueno. Bueno. No estamos en un nivel de autor y hay laberinto en el agua. Bueno. A ver. Aguanta. No me dejan subir en la superficie. No me dejan subir en la superficie. Y tendría que poder subir. Porque de eso sí me acuerdo. Había un momento en el que había que volver. Y se subía por donde el pozo este. Sí era por ahí para volver. Pero no me deja volver el juego. No entiendo. ¿Qué está ocurriendo? Pero... Podemos volver... No. Es que hay varios sitios por donde podemos volver realmente. Si no podemos volver por ahí. Que se debería de poder volver por ahí. Ya lo digo. Se debería de poder. Pues... Podemos ir por otros lados. Vale. Si nos tiramos al agua. Nos quedamos sin posibilidad de volver por donde vinimos. Ah, vale. Pero salimos por aquí. A ver. ¿Me quedan cosas por hacer aquí? Creo que no. Vamos a dirigirnos a los tablones de madera de antes. A ver si hay suerte. Seguramente este salto no había que hacerlo el que he hecho yo. Pero bueno. Una nueva manera de progresar en el nivel. Yo qué sé. La inventiva se usa aquí hasta para juegos del año la pera, hombre. Un juego de hace 16 años. Inventiva, coño. Inventiva el poder, eh. La cabeza que tiene que dar ahí su rondito particular. No tengo ninguna bola al tirachinas. Pero no sé si es que Lara la cogía por ahí cerca o qué. En una secuencia. Creo que era eso, eh. Vamos a ver. Creo que Lara se sacaba una bola... Una piedra, ¿no? De por aquí, de por el suelo. Creo que era algo así. Sí. Bien. De esto se me acordaba, al menos. Uf. Era ahí. Cogía la piedra cualquiera. Aunque no se ve la piedra. Pero está ahí, ya os lo digo. Una simple piedra es capaz de tirar un peso de esa manera. Arrancar unas campanas. Derribar todos unos tablones de madera. Como si hubiéramos hecho estallar una dinamita. Y ha sido una piedra minúscula del tamaño, yo qué sé. Del tamaño del... Del dedo de una mano de un bebé, tú. Una antorcha. ¿Qué coño me estás contando una antorcha aquí? ¿Y yo por qué no tengo recuerdos de esto? Ah, no. No es una antorcha, ral... ¿Qué es esto, entonces? Badajo de hierro. En... ¿Quién? Badajo. ¿Qué es un badajo? Hostia, hemos llegado a esta zona ya. Uh. No queda tanto de nivel, la verdad. Queda. Pero no tanto. Yo creo que aquí hay una serie de... Como refugios. De ataúdes de estas criaturas, ¿no? O a lo mejor de hombres tipo el que nos encontramos antes. Sí que recuerdo un tramo de antorcha en este nivel. Pero un poco más adelante, ¿no? Yo no sé si he ido por un lugar ilegal a la hora de proseguir con el nivel. Esto lo voy a tener que mirar en un vídeo más adelante para deciros que es lo que me ha faltado por hacer. Si es que me ha faltado algo cuando me pase el nivel completo. Vaya tela. Aquí se usa el corazón. De eso me acuerdo. Pero no lo tenemos. Hay que buscarlo. A ver por aquí. El tercer secreto... Cuando... Vale. Está por aquí. Está por aquí el tercer secreto. Ahora os digo dónde. Esto se cae. Ahora por aquí nos persigue una bandada de murciélagos. Vale. Yo flipo en los videojuegos. ¿Cómo siempre los murciélagos aparecen en manadas salvo? En los primeros Tomb Raider. Se puede caminar por los pinchos. Porque si no hacemos nos comemos un daño brutal. Y aquí está el tercer secreto. Junto con un botiquín grande. Así de sencillo. Bueno, sencillo. Quien tenga experiencia en Tomb Raider lo puede ver sencillo. Pero si no, a lo mejor no lo es tanto. Son pinchos tamaño XXL a los Tomb Raider 4, ¿sabes? Sí que son pinchos Tomb Raider 4 totalmente. Ahí no hay pérdida. Vale. Ahora era por aquí, subiendo por esta cuesta. No nos caen rocas ni nada por aquí arriba, tranquilos. Eso no va a ocurrir. Aquí había que prender con una antorcha esto de aquí. De eso me acuerdo. Pero ¿dónde estaba esa antorcha? Me la he dejado atrás, querer. Una de las casas de los demonillos. Son demonios, pero diminutos, ¿no? Pues demonillos, yo qué sé. Uy, no. ¿Qué hago? Uy, uy, casi pongo nueva partida sin querer. Va, a ver. ¿No me permiten retroceder? ¿O qué cojones? Espérate. Ah, vale, por aquí. Vale, vale. Digo, si no me permiten retroceder aquí, tenemos un apuro muy serio. Tenemos que venir aquí con una antorcha. Ya he visto el lugar para iluminarla. Solamente faltaría que cogiéramos la antorcha. Mira, aquí, por aquí no he entrado, creo. Podría estar aquí la antorcha. Es difícil de ver, ¿eh? Creo que era difícil de ver la antorcha esta. Porque está como mezclada con los ataúdes estos o los huevos. O los sarcófagos, como queréis llamarlo. No sé. No, os lo digo, os lo digo. Que el tema de la antorcha no... ¿Dónde estabas, tío? Sé que había la antorcha, pero ¿dónde? No, no sé. Si no está aquí, ¿dónde? No me jodas que está en la zona donde el árbol. Me suena que estaba por ahí. Me suena que teníamos que hacer antes lo del corazón o algo para entregárselo al tipo este. Ah, no, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí. Está aquí. Sí, vale, sí estaba en una de las casas como yo creía. Venga. Vale, y ahora podemos prender por aquí arriba mismo. Así que el corazón es lo último del nivel, ¿sí? Cuando colocamos el corazón en la hendidura ya se acaba el nivel. Y se acaban nuestros sueños y nuestras metas a la vez junto con eso. Y quedan tiradas por el tubo de un desagüe recién inaugurado por las autoridades. También podemos encender la antorcha aquí, creo. Ahí, ¿vale? Pero yo lo he hecho más atrás. Muy bien. El efecto de iluminación de la antorcha para ser Play 1 no está nada mal, ¿eh? Hay que quemar estas plantas. Hay que ponerse en medio o algo, no sé. Ah, ahí está. Como si fuera una especie de aspersor, ¿vale? Pues imaginaoslo como eso. Hay que quemar esas... LOL. He cogido el corazón y la secuencia de repente. Vuelve a tu sueño, vieja serpiente. No es más que una niña y no cruzará tu límite, como tú no cruzarás el nuestro. Acércate, falso profeta. Es fácil ser valiente de lejos. Ahora estoy aquí y tengo un regalo para ti, viejo gusano cascarrabias. ¿Qué parecí con sacerdote? Si vives hasta el día del juicio final, arderás una semana más que el mundo. Hierro, no hay un demonio que no arda al tocarlo. ¿Qué había en el agujero? En el... ¿Qué demonios estás haciendo aquí? Nos ocuparemos de eso más tarde. Ahora tenemos que llevarte a un lugar seguro hasta que amanezca. Suponiendo que te quedarás quieta en un lugar, jovencita. Nada de demonios, ¿vale? Bueno, en este lugar no puedo prometerte nada. Iluminaré el camino e iré delante para quitar de en medio a cualquier... invitado poco grato. Cuando hayas salido, dirígete a la capilla sobre el puente. Estoy olvidando mis modales. No hables con cosas extrañas. Y si hay algo por aquí... Hierro, pequeña. Utiliza hierro para retenerlo. Te ve de aquí arriba. Hombre, yo comprendo que el tío pierda los modales. Coño, la falta de modales aquí la demuestro más que nada a Lara al... Al venir a esta isla sin ningún tipo de consejo ni nada. ¿Me explico? Así que... Yo también me enfadaría. Pero por... No, espera, 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 espera. Hay que ir a donde el árbol ahora, ¿no? Sí, sí, vale. Hay que volver por donde el árbol. No podemos volver por donde vinimos. Y creo que ahora... ¿Conversamos con el árbol de nuevo? A ver. No. Pues por aquí de nuevo, ¿no? Hay que ir a la hendidura para colocar el corazón. Pero... Es que no entiendo. ¿No teníamos que entregarle el corazón al tío del árbol? Porque lo tenemos que colocar en otro sitio. O sea, como fuere... Hay que colocarlo donde os dije antes. Y al tío del árbol que le jodan. Parece que... No va a revivir ni nada. Falta de modales de Lara, tío. Aunque con... Con criaturas de la verna así se comprende. A ver. A ver. Hostia, es verdad. Ahora se abren todos los ataúdes y salen bichos de todos. Y de uno de los ataúdes creo que se abrían acceso. ¿O no? Uh, no me acuerdo bien. Bueno, algo habrá pasado. Ah, sale esta puerta. O sea, nos persiguen pero no sé ni para qué. Si ahora salimos por la puerta y creo que se acaba el nivel. Así que... Sí. Sí, creo que se acaba el nivel aquí. Y me estoy persiguiéndonos todavía. Ha salto en la secuencia. Los tíos a su roya, eh. Ni secuencia ni polla. Les imagino ahí... Dándoles golpetazos. Ah, no, sí, coño. Sí están pensados para aparecer en la secuencia, vale. Les han lanzado el badajo de hierro, Lara. Y ha matado a varios con eso. Sí, se han quedado dos peleándose de fonda, eh. ¡He desaparecido el badajo de hierro! ¡Que no está el badajo de hierro! ¡Que no está! ¡Que no está el badajo de hierro! ¡Que no, que no está! O sea, debe de estar pensado para matar unos cuantos enemigos y luego volatilizarse o algo por el camino. No, volatilizarse no, porque entonces esos dos enanas que quedaban hubieran muerto. Dejémoslo, eh... Disappear y ya está. Desaparecer en inglés. Pierdo la noción. Ya no del tiempo, no. Sino de lo que digo, que es peor todavía. ¡Ajá! ¡Uy, uy, uy! Me voy a tener que curar. ¡Nanana, nanana, nanana! ¿No podéis hacerme esto? No, cuando estoy tan cerca del final, del nivel. Bien, ya está, se acabó. Sí, sí, final. Y de repente, no sé por qué estamos en el interior de un edificio. Esto no es el laberinto. Esto es una puta catedral, ¿no? Bueno, pues hemos acabado ya el nivel. Sí. Espero que os haya gustado este vídeo, señoras y señores. Espero que os haya divertido, que os haya entretenido. Y nos veremos en el siguiente. Hostia, ¿qué es esto? Unos botones, una caldera. Que parece rellena de arena o de tierra o de... De... ¡Gravilla! O no sé. A lo mejor es aceite. Basado de vueltas o yo qué sé. ¿Os imagináis? Alguien estaba cocinando una tortilla francesa aquí. Y se tuvo que ir porque lo estaban atacando... Porque lo estaba atacando a lo mejor el tío del sin corazón. Pero qué destartalado está todo esto. Mira, mira, todos estos muebles. Estos son... Estos son como... Sillas... Para gigantes, mi niño. Y aquí no hay gigantes. Hay mini demonios. Deberían de ser sillas reducidas a su mínima expresión. Y no expresión en cuanto a hablar. Porque las sillas no hablan. A ver si me entendéis. Las sillas... No se comunican. O sea... Estas sillas... Están... Están como faltando... Son sillas inmodales, ¿vale? Sillas inmodales. Y no. No me refiero a que estén a la moda. Sino que faltan al respeto. A que estén ubicadas aquí. Adiós. Adiós.